Seguiremos siendo quienes dicen la verdad Entonces, Pantoja, ¿con cuál trampa legal me vas a salir? Acéptalo, no tienes nada en mi contra. Es que a mí no me hace falta tener algo en tu contra. Pero la justicia sí. Por aquí tengo una declaración jurada de la secretaria del juez Gómez. Y otra más de Nereida, tu empleada. Pues es la palabra de la secretaria contra la mía. Y con respecto a Nereida, puedo alegar que ella miente, que es una empleada ambiciosa y vengativa. ¿Qué dirás de este cassette con tu voz grabada, concertando una cita con el juez Gómez el día que lo mataron? Bueno, puede ser que yo haya hablado con él, pero no fue ese día. Este es un truco tuyo, Pantoja, para enredarme. Pensándolo bien, yo creo que ese día estaba en la peluquería. En la peluquería. Tal vez esto te refresca la memoria. ¿Eso qué es? Esto es un microfilm. Sacado de las cámaras de seguridad del edificio donde el juez Gómez tenía su oficina. Aquí apareces tú acompañada de Roque Yulia. Media hora antes del crimen. Eso es mentira. Yo nunca fui a ese edificio. Si lo hiciste, confiésalo. Tú mataste al juez Gómez. Hice una pregunta, ciudadano. ¿Pasa algo? No, señor agente, no. Todo está bajo control. ¿Por qué lo pregunto? ¿Seguro? Porque veo que la señorita está algo... nerviosa. ¿Y quién no va a estarlo el día de su boda? Lo que pasa es que nos acabamos de casar y, bueno, vamos rumbo a nuestra luna de miel. ¿Verdad, mi amor? Sí. Es que a mí me da terror quedarme a solas con él. Bueno, ya se le pasará. Manejen con cuidado, que hay mucho loco por ahí. Sí, eso es verdad. Gracias. Hasta luego. Sube el vidrio. ¡Sube el vidrio! Caramba, chiquichiqui. Toda una actriz. Y todo un desgraciado. Mamá, ya estás en la carretera. Déjame ir, por favor. Sí, sí, sí. ¡Cállate la boca! Porque vas a manejarme. Tú y yo... nos vamos a la frontera. Además, esa idea de... de recién casado. Es como un déjà vu para mí. No hace falta las esposas, estúpido. ¿Qué crees? ¡Que me voy a atinar por la ventana, estúpido! Ah, yo no sé. Pero yo tengo un saco de mañas tuyas. ¿Quién sabe? Vámonos, chicas. ¡Acelera, vamos! Si no lo hubieras ocultado que fuiste a su oficina el día de su crimen. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie de mi vida privada. ¡Qué cabra, madre Joaquina! ¿Qué hacías tú ese día en casa del juez? ¡Un negocio! ¡Un negocio! ¡Él me llamó para proponerme una sociedad en mi complejo vacacional! ¡Mentira, chica, mentira! ¡Tú después acusaste a Bella de la Rosa! ¡Tú lo que estabas buscando era una culpable para que... ¡Porque fue ella! ¡Porque fue ella ya la culpable! ¿Entiendes? ¡Esa lo hizo! ¡Todo esto es una farta para quitarle mi dinero! ¡Tú lo mataste, María Joaquina! ¡Y después forjaste esa nota para incriminar al hirio de plata! ¡Tú lo planeaste todo, chica! ¡No, sí! ¡Sí, sí, lo maté! ¡Lo maté porque era un... ¡un pato! ¡Era una lácra y quería echar tallarlo! ¡Sí, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Namba! Esto es música para mis oídos. Es la primera vez que te oigo confesar... ...siquiera uno de tus crímenes. ¿Qué es lo que está haciendo él aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Que quiero mirarte en la cara... ...reírme de ti... ...ver tu caída... ...tu derrumbe... ...Maria Joaquina Crepo. Aquí ya estoy, mi cocoy. Vine a cumplirte. Y justo como me lo prometiste... ...va a descansar en los brazos de tu padre. ¡El mar! Mi niña, tu tía te necesita ahora más que nunca. Este es un momento muy difícil y tú ibas a estar con ella. Ay, no, tía. Ay, no, tía, abre ese cofre. Déjalo libre, ¿por qué? Porque Joséma murió feliz. Porque murió viendo el color azul del mar en tus ojos, tía. Es que si lo dejo ir... ...yo me voy a sentir muy sola, Patricio. Es como soplar al aire una parte de mí misma. Ay, 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 ay. Ay, mi niña, mi amor. Nunca más vas a estar sola, Sacita. Yo le hice una promesa a tu esposo y la voy a cumplir. Voy a tratar de ser tu héroe en la vida. Como él lo fue para ti. Lo sé, María. Y gracias. Y te lo agradezco por el aire. Ay, ya, 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 ya. No, quiero hacerlo esperar más. Espera un momento, Sasa. Quiero pedirle a mi padre su bendición. Por última vez. Poco a poco se me caen los besos en tu piel. Y entra...